¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, primer video de cubiembre, primer video de la semana Muchísimas gracias por dejar tu like, por suscribirte, por comentar y compartirlo con un amigo porque yo sé que ya hiciste eso Amigos, otro video de esta serie de si vale la pena comprar piezas de tal marca, si vale la pena comprar tal bicicleta Todo eso, aquí lo tenemos, el cubi aquí lo tiene Entonces, este video es de la serie de si vale la pena puedes comprar unas cosas Me pidieron en el video anterior que calara el cuadro BG Entry Y pues que mejor que yo lo traje durante un año amigos, año y medio, año pasadito Yo lo traje, entonces les voy a decir que tal me salió, si vale la pena y si no vale la pena comprarlo Entonces sin nada más que decir, vamos a iniciar con este épico video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, pues vamos a iniciar por el principio Primero que nada, a mi me costó el cuadro Entry $1,700 pesos en aquel entonces, les estoy hablando de hace año y medio aproximadamente De hecho está el video ahí en el canal de Juan Francisco Lo pueden buscar, creo que se llama Consiguió un cuadro por $1,600, algo así creo que se llama el video Bueno, el chiste es de que ahí está el video por si lo quieren ver de cuando lo compré Ya de ahí pues se lo puse a mi BMX, obviamente Y lo traje durante un año, año y medio aproximadamente En el cual no le hice absolutamente nada De hecho aún conservo la tijera A contra de todo pronóstico Ahí sigue, está fisurada, no estoy seguro si sea fisura o si no La verdad no la quiero revisar Solamente quiero que si algún día se truene Que me truene machín, que me truene macizo Porque pues, aparte de que no quiero comprar ahorita otra No sé, creo que es mejor que la pieza de tiro ya no sirva para nada A que pues ahí la tengas, nomás como quien dice de Si aguanta, si aguanta, si aguanta Entonces mejor acabártela hasta donde dé Bien amigos, ahora hablemos sobre la durabilidad de este cuadro Y la verdad es que me sorprendió Porque para ser un cuadro para principiantes Está mucho, mucho, muy bien Así que si tú estás iniciando con este cuadro Está genial amigos Algo que me está causando conflicto Es de que yo doy mi opinión a mi aparecer O sea, mi opinión es pues mía obviamente Porque muchos ponen, cubi wey tú dijiste un decir El cuadro with the people tal Dijiste que aguantaba chido Y yo lo truene en dos años Yo lo truene en dos horas Si, pero es que yo estoy dando mi opinión Por ejemplo a mi el VG Entry Me salió mucho, mucho, muy bien Porque nunca lo truene Nunca lo enchoque Nunca le hice nada Inclusive la tijera pues aún la tengo Entonces está mucho, mucho, muy bien El cuadro es en medida 20.5 Si mal no recuerdo El cuadro es de Valero Sellado Lo que quiere decir que es de internas Y mid entonces está mucho, mucho, muy bien Inclusive venden ya bicis armadas Con el cuadro VG Entry Desconozco cuál es el precio De que tiene ahorita ese cuadro Creo que ya lo venden por separado En 1600 el cuadro Y creo que como en 500 la tijera No estoy seguro A mí me salió en 1700 Todo el kit Y me salió mucho, mucho, muy bien Tiene buena geometría Aguanta Aunque no deja de ser un cuadro para principiantes En conclusión Para concluir Si recomiendo ampliamente El cuadro VG Entry Porque pues es calidad Aunque siguen siendo para principiantes Tiene precio Y pues que mejor que te den cuadro y tijera O sea, no manches Pues mejor ya te ahorraste también lo de la tijera Aunque te digo Algunas las venden por separado Desconozco si aún se venden junto Pero creo que si se vende todavía en conjunto Entonces Hasta aquí este video Espero les haya gustado mucho Compártelo con un amigo Deja en los comentarios Que te gustaría que pruebes Si vale la pena comprar alguna pieza Alguna bicicleta Y yo la consigo amigos Así que este es el primer video Del Cubiverso De esta semana Mañana nos vemos con otro nuevo video Y pues nada amigos Ya saben Yo soy Cubi Y coman tierra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!